Buenas tardes Evangelina, Juan Carlos, amigos televidentes de hoy mismo al día. Esta es la sala de juicios orales. Aquí hoy los jueces correspondientes dictarían una sentencia condenatoria o absolutoria en el caso del periodista Alfredo Viatorio. Este sería el lugar donde estarían hoy los jueces o los defensores del caso. Aquí este sería donde estarían sentados los jueces o magistrados que dictarían sentencia. Y aquí estarían sentados ya los acusados, la Fiscalía del Ministerio Público. Sin embargo, Evangelina y Juan Carlos, la audiencia para dictar hoy sentencia, en este caso del periodista, del extinto periodista Alfredo Viatorio, fue suspendida. Porque hay que evacuar todavía una serie de pruebas en este caso. Están analizando los jueces, por lo menos así lo ha dicho el portavoz de la Corte Suprema de Justicia. Estaba programada la audiencia para la 1.30 de la tarde. Sin embargo, esto está siendo reprogramado para el próximo lunes a las 9.30 de la mañana. Don Melvin Duarte, el abogado Melvin Duarte y portavoz de la Corte Suprema de Justicia, nos daba declaraciones alrededor de esta temática. Sí, muy buen día. En efecto, tal como usted lo anuncia, es así y ha sido necesario hacerlo de acuerdo a la decisión colegiada tomada por el Tribunal de Sentencia, que ha conocido sobre este juicio oral y público, en perjuicio del periodista Ángel Alfredo Viatorio, por su secuestro y posterior asesinato. Debido a la deliberación que a esta hora de este día aún se encuentra siendo desarrollada por los miembros de este Tribunal de Sentencia, los elementos probatorios presentados tanto por el Ministerio Público como por la Defensa fueron muy abundantes. Solamente el Ministerio Público presentó más de 50 elementos de prueba que fueron evacuados, cada uno de ellos a nivel testifical, a nivel documental, a nivel pericial, a nivel de la prueba científica, que fue ampliamente debatida por el Ministerio Público y la Defensa. Y en ese sentido, y sobre cada uno de ellos, el Tribunal de Sentencia debe hacer una deliberación que deberá consignarse de manera colegiada también en este fallo. En ese sentido, siendo que aún se encuentran deliberando, este día estarán en esa misma tarea. Ha sido necesario reprogramar la audiencia para el día lunes a las 9 de la mañana, de acuerdo a lo que se nos ha informado por parte de este mismo tribunal. ¿Hay mucha prueba, mucha prueba testifical y hay mucha prueba que involucran también a los osorios en este caso? Hay una gran cantidad de elementos probatorios que fueron evacuados. Yo no le puedo decir si son elementos de prueba que involucran a los osorios contundentemente hasta que conozcamos el fallo del tribunal. Son ellos los que darán precisamente su conclusión y su sentencia sobre la responsabilidad de cada uno de ellos y sobre la carga probatoria que los incrimine de manera directa en este hecho que fue desarrollado y que fue ejecutado en nuestro país, lamentablemente, contra el periodista Alfredo Víctor. En ese sentido, será la responsabilidad del tribunal dictar este fallo, habiendo deliberado ampliamente sobre cada uno de estos elementos de prueba. Ha sido la misma responsabilidad que han tenido en el transcurso de todas las etapas del juicio oral, donde han participado este tribunal, en los cuales han hecho incluso llamados de atención a las partes, por la debilidad a veces en la presentación de algunos de estos elementos, por la forma de interrogar, o los procedimientos de interrogación, situaciones que fueron solventadas en el transcurso de los casi 10 días que dilató este juicio oral y público. En ese sentido, con esa misma responsabilidad, el tribunal de sentencia estará dictando su fallo, luego de haber analizado y deliberado sobre cada uno de estos elementos probatorios que fueron evacuados y sobre el grado de incriminación que estos elementos probatorios tengan sobre cada uno de los seis imputados por el Ministerio Público. ¿Cuál es el estatus de este caso, del caso de Alfredo Víctor en este momento? Bueno, el caso está ya a punto de finalizar en la etapa de juicio oral y público, de acuerdo a lo que establece el Código Procesal Penal. Esta es la última audiencia del juicio oral que estaría ya esperando desarrollarse, y luego solo se programará una audiencia más en la cual se definirá la pena concreta para cada uno de los imputados de llegarse a obtener o a dictar una sentencia condenatoria. Eso estaremos a la espera de conocerlo. Por lo pronto, la etapa siguiente es conocer el fallo por parte del tribunal, el día lunes a las 9, en la cual el tribunal se pronunciará sobre una posible condena o una posible absolución para cada uno de los imputados. ¿Son cuántas las personas involucradas en este caso? Son seis personas que han sido acusadas por el Ministerio Público como responsables en este delito, tres por el secuestro agravado, es decir, un secuestro que concluye con el asesinato de la persona que ha sido secuestrada, y tres personas más por la complicidad en este mismo delito.